Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre esas fiestas de Sin Didicons, cómo está el asunto. Parece ser que Sin Didicons, con todo lo que está saliendo, ha solicitado saber al juez, mediante su abogado, evidentemente, saber qué nombres y apellidos son las personas de las cuales lo han demandado. Entiendo que para defenderse, aunque se dice también que podría ser una estrategia para una vez que le diga los nombres y apellidos, coaccionarlos de nuevo, amenazarlos o por el contrario, silenciarlos a cambio de dinero. También puede ser, sabemos que tiene como unos 400 millones de dólares amasados como fortuna, también tiene un patrimonio, en fin, sabemos que tiene, bueno, qué va a hacer ahora con el avión, por ejemplo, con los coches, con tantas mansiones. Evidentemente entiendo que estando en la cárcel que le espera un buen número de años, como poco, y prácticamente yo creo que va a ser cadena perpetua, pero claro, va a intentar derrochar todo ese dinero que tiene para intentar silenciar, entiendo, a todas estas personas y que en vez de cadena perpetua, pues mira, le pongan 20 años, buen comportamiento y a lo mejor en 10 o 15 años esté fuera. Puede ser, ¿no? Se habla un mínimo de 15 años que no se los quita nadie y bueno, yo creo que sí, que al final será cadena perpetua, pero bueno, vamos a estar pendientes de todo porque aquí hay mucho en juego, hay mucho dinero que él tiene y que podría extorsionar a estas personas. Se habla también de este abuso a menores, vamos a hablar en este vídeo de ello, así que vamos, vamos a ir. Bueno, os invito a suscribiros, totalmente gratuito, like, campanita importante para avisos de vídeos y directos, comenzamos. Pecants, acusado de tráfico sexual, conspiración de extorsión y transporte para la prostitución, suma nuevas acusaciones de agresión sexual contra hombres, mujeres y un menor de 16 años, las seis nuevas demandas. Bueno, se dice que hubo otro de nueve años, ¿eh? En su momento, que ahora tendrá más, pero este 16 es otro, es independiente. Impuestas en contra del rapero fueron presentadas por el abogado Tony Busby, quien representa a un grupo de 120 personas que aseguran haber sido víctimas de abusos por parte de Sean Diddy Combs. Estas demandas se presentaron de forma anónima el pasado lunes 14 de octubre de 2024 en el Tribunal Federal del Distrito. Este es el tema, fueron de forma anónima, pero claro, yo entiendo, no sé cómo está la ley en Estados Unidos, pero yo entiendo que a ti te tienen que decir por qué te han demandado y quién te han demandado. Si no, ¿tú cómo te vas a defender? Es como, te encerramos porque te han demandado, ¿vale? Pero ¿quién y por qué? Si no, ¿cómo me defiendo, no? En el Distrito Sur de Nueva York, en dichas demandas, se revelan datos escalofriantes por parte de dos mujeres y cuatro hombres que alegan haber sido agredidos sexualmente entre 1995 y 2021. Conforme con NBC News, una de las acusaciones más graves involucra a un hombre que teniendo 16 años en 1998, asistió a una fiesta organizada por Combs en los Hamptons. De acuerdo con la víctima, el rapero, aprovechándose de su interés en la industria musical, le pidió que se bajara los pantalones y lo sometió a una inspección genital bajo la excusa de que era un rito de iniciación para ser una estrella. En otra acusación, una mujer relata que en 2004, cuando tenía 19 años, Didi, le invitó a una fiesta con una de sus amigas, sin embargo. Fijaros, él aprovechaba esa posición de poder de yo soy productor, yo te puedo promocionar, yo te puedo hacer famoso y con esa... Bueno, es como en un trabajo cualquiera, ¿no? Tú tienes un jefe muy importante que te puede incluso ascender e imaginaros que os pide que hagas cosas que tú no quieres y es como, bueno, perdóname, tengo yo que rebajar a hacerte no sé qué, no sé cuánto, de forma íntima, a cambio de qué. O sea, las cosas no funcionan así, ¿no? Pargo, les pidió que primero pasaran por su habitación en el Marriott de Manhattan. Evidentemente, como veis, se aprovechaba de la desesperación de personas jóvenes que quieren triunfar y dice, bueno, ¿cómo le voy a decir que no? Es que a lo mejor incluso ya no son unos que no tengan una oportunidad en otro sitio, aquí, sino que en otro sitio a lo mejor incluso, él como que me veta, ¿no? Con otros productores, habla con ellos y me veta, ¿no? Y habla mal de mí. O sea, ¿cómo le digo que no? Antes de ir al evento, cuando llegaron, alguien del equipo de Didi las aisló en una habitación separada con él. La mujer afirma que Didi les pidió a ella y a su amiga que consumieran alcohol y cocaína que él había preparado sobre una mesa, mientras el rapero se volvió progresivamente más agresivo con ambas, comenzando a tocarlas sin su consentimiento cuando se resistieron. El rapero le ordenó a la amiga de la mujer que le realizara estimulación oral o las mataría a ambas. Por su parte, un hombre que asegura haber trabajado como guardia de seguridad en una fiesta de Didi en 2006. Fijaros, ¿eh? Hasta el propio guardaespaldas. O sea, yo creo que ya... Bueno, no me extraña, ¿eh? Después de haberlo hecho con menores y de haberse aprovechado de ello, lo del guardaespaldas me parece casi, casi una anécdota, ¿no? Una anécdota más que otra cosa, ¿no? Pero es increíble que hasta el guardaespaldas, entiendo que para un guardaespaldas que tiene el doble de cuerpo que tú y el doble de musculatura que tú lo haya forzado en una furgoneta, una camioneta, entiendo que ha tenido que ser narcotizado, ¿no? Si no, no se entendería. Cree que fue drogado con éxtasis. Claro. Según su relato, el rapero lo llevó a una camioneta y lo agredió sexualmente. Recordemos que conforme con investigaciones, se le acusa al rapero de ser la mente maestra de organizar eventos sexuales, conocido como Free Cups, donde supuestamente las víctimas eran drogadas y forzadas a participar en actos sexuales que en ocasiones duraban días. De hecho, durante los allanamientos realizados en marzo de 2023 en sus residencias de Miami y Los Ángeles, las autoridades encontraron más de mil botellas de lubricantes y aceites para bebés junto con armas de alto calcio. Bueno, para el que no haya seguido mis vídeos anteriores y no sepa lo del aceite de bebé, el aceite de bebé tenía narcóticos, ¿vale? O sea, digamos que era una especie de pócima mágica que le había hecho y era que al rociarle a las personas en el cuerpo como que te adormecía. Ya sabéis que la piel lo absorbe todo, igual que absorbe una crema hidratante o absorbe cualquier tipo de medicina, ya sea por una crema corporal, ya sea por un golpe o lo que sea, igualmente hay narcótico que por piel también al absorberlo se adormecía el cuerpo, ¿no? A ver, a mí no me queda claro, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Yo no me sé todas las películas de Jennifer Lopez, pero puede ser que, claro, es que Jennifer Lopez ha estado en tantas películas semidesnudas que puede que hayan colado esa foto, pero no parecía, ¿eh? No parecía, parecía muy real, ¿eh? A pesar de que presuntamente se le ha vinculado a más artistas con las fiestas de Didi, hasta la fecha no hay pruebas ni información necesaria que confirme las graves acusaciones que han hecho algunos usuarios en redes sociales. Actualmente, Didi se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y aunque se ha declarado inocente, se espera que el 5 de mayo de 2025 se lleve a cabo su juicio por tráfico sexual y demás cargos que se le imputan. Si es hallado culpable, el rapero podría enfrentar una pena de entre 15 años de prisión o cadena perpetua. Ojito, porque la cadena perpetua es casi un hecho. Es decir, es que cuando empiecen a sumar años de unos y otros va a ser prácticamente una cadena perpetua. Incluso aunque no sea cadena perpetua, va a ser encubierta. O sea, le van a caer tantos años que no los va a poder cumplir. O sea, por muy buen comportamiento que tenga, si al final le ponen 200 años por toda la suma de todos los años de por cada persona que ha demandado, ¿cómo va a cumplir 200 años? No le da tiempo. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Esta sería un poco la última hora. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo y recordaros que en Enrique García tenéis más vídeos. Un saludo. Un saludo y recordaros que en Enrique García tenéis más vídeos. Un saludo y recordaros que en Enrique García tenéis más vídeos.